Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítenos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. ¿Qué tal? Mi nombre es María Zúñiga Sánchez. Soy maestra en Ciencias de la Educación y licenciada en Psicología. En esta ocasión vamos a hablar acerca de una introducción a la educación especial. Trabajo en la Escuela Superior Actofa en la licenciatura en Psicología y vamos a iniciar. El objetivo de este video es conocer los antecedentes históricos de la atención a la diversidad para analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas con necesidades educativas especiales a través de este video. Bueno, vamos a iniciar. Es necesario que tengamos claro dos conceptos. El primero es integración y también hablaremos del concepto de inclusión. Bueno, aunque parecieran semejantes, hay una diferencia entre estos dos conceptos. Iniciemos con el primero. Integración consiste en que las personas con discapacidad tengan acceso al mismo tipo de experiencias que el resto de la comunidad. Es decir, que tengan la oportunidad de ser integrados a las escuelas regulares. Inclusión, por otro lado, es incluir a las personas con discapacidad donde se promueven al máximo las oportunidades para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La inclusión va más allá de la integración, puesto que facilita que las personas con algún tipo de necesidad educativa especial reciban el trato digno y el trato adecuado de acuerdo a sus necesidades. Bueno, respecto al marco jurídico, se sabe que todos los seres humanos tenemos derecho a la educación. Por lo tanto, es un derecho humano universal a partir de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Es derecho humano universal como una medida para proteger a los niños contra la explotación infantil y también para garantizar que los adultos en algún momento tengan el acceso a la educación. Respecto al marco jurídico nacional, específicamente el artículo 3º de la Constitución Política Mexicana, trata acerca de ese derecho a la educación. Por otro lado, el artículo 41 señala que la educación especial está destinada a cada persona con discapacidad transitoria o definitiva, así como aquellas con aptitudes sobresalientes. Aquí cabe mencionar que la persona que tiene necesidad educativa especial es aquella que tiene algún problema, por ejemplo, de lenguaje, sordera, ceguera, autismo, etc. Pero también la persona con aptitudes sobresalientes necesita una educación especial. Respecto a la integración educativa, vamos a hablar de algunos antecedentes. Surgió una declaración mundial de la educación para todos, fue una conferencia celebrada en Yomtiem, Tailandia, en 1990, en donde se reúnen todos los países miembros de la UNESCO. Como su nombre lo indica, se promovía una educación para todos. Posteriormente, para 1994, se reúnen nuevamente los países miembros de la UNESCO en Salamanca, surgiendo así la Declaración de Salamanca. Respecto a la primera conferencia, la Declaración Mundial de la Educación para Todos, participaron 1500 expertos, fue un consenso mundial, en donde se reflejaba la preocupación general por las insuficiencias educativas en todo el mundo. ¿Y por qué insuficiencias educativas? Porque en ese momento, no se estaba cubriendo al 100% la educación elemental. Es decir, hay estadísticas que muestran que existían alrededor de 100 millones de niños y niñas que no tenían acceso a la educación primaria. Del mismo modo, había cerca de 960 millones de adultos que eran analfabetas. Es por eso que se propone que cubrir la educación básica es el primer paso para el progreso social de los niños, niñas y adultos. A partir de esta Declaración de la Educación para Todos, ha servido como guía para gobiernos, organizaciones internacionales y, por supuesto, para los educadores. Respecto a la Conferencia de Salamanca, promovió la atención a las necesidades educativas especiales. En esta conferencia participaron 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales, en donde se promovía que realmente la educación fuera para todos. Se buscaba una estrategia global para atender la educación especial, se buscaba un consenso mundial de tal modo que la educación signifique realmente para todos, incluyendo a los más vulnerables y a los más necesitados. En este caso, se incluía la atención a la diversidad, la atención a los niños y niñas con necesidades educativas especiales. Por lo tanto, era necesario cambiar sistemáticamente la formación del profesorado para atender a estas necesidades educativas especiales. En esta Declaración de Salamanca también se promovía que cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que le son propios. Esto hace referencia al respeto a las diferencias individuales y a la atención a la diversidad. Los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de estas diferentes características y necesidades. Es decir, que se cubran las necesidades de cada niño y niña o de cada persona que se encuentre en el área educativa. Bueno, a manera de conclusión, es importante conocer los antecedentes que dan pie a la atención a la diversidad. Y estas dos conferencias, la de Yomtiem en 1990 y la de Salamanca en 1994, pues fueron favorables para que posteriormente se tomaran en cuenta las necesidades de cada niño. Y el sistema educativo pueda mejorar y brindar las atenciones adecuadas, sea en el aula regular o sea en la escuela de educación especial. Es importante aclarar que para detectar a estos niños con necesidades educativas especiales, se tiene que hacer una evaluación psicopedagógica en donde trabaja un equipo multidisciplinario, por ejemplo, el psicólogo educativo, el profesor, el médico, el trabajador social, entre otros. Y a partir de esa evaluación psicopedagógica, se van a tomar decisiones adecuadas para el tratamiento, para la intervención psicoeducativa, de estos niños y niñas, para que de algún modo se promueva su autonomía y puedan desarrollarse en todos los contextos. Bueno, esto es todo por hoy, agradezco su atención.